Y para toda mi gente esta noche, la manito se arriba, la manito se arriba Escucha, y compara, compara, puro sentimiento Yo quiero preguntarles a ustedes esta noche, ¿y cómo se llama tu grupo? ¡Histeria! ¿Para qué? Para ti, para ti, y para ti también Todos lo escupieron con las palmas, con las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, eso Te gusta y me gusta, el original, el original Por favor dime Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? Solo sé, que hay dolor, lo que tristece mi corazón Dios mío, haces el odio con tanto amor, para quererla más Lo que tristece mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío, dime qué me pasas, haces el odio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¿Y la gente más alegre, dónde está? ¿Y la gente más alegre, dónde está? Quédame las manitos arriba, y la pareja más alegre bailando Todos lo escupieron con las palmas, con las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, eso, y te gusta y me gusta El original Te amo más te odio, sin vivir sin ti Por favor dime Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? Solo sé, que hay dolor, lo que tristece mi corazón Dios mío, Dios mío, dime qué me pasas, haces el odio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Lo que tristece mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío, dime qué me pasas, haces el odio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Yo no sé Escuchad Escuchad Y la vamos a ver a la gente, vamos a ver Dónde está la familia de Luis, la familia de Gabriela Escuchad Y comparad, comparad, tu sentimiento Porque somos los originales, el sentimiento original Con las palmas, todos los cumpieros Con las palmas, todos los cumpieros Y esto, que, que, tiene que sonar así Te gusta y me gusta El sentimiento original Y sea para ti, y sea para ti, y para ti también Y las palmas arriba Y eso Y las palmitas arriba Y eso Te gusta y me gusta El original Y esto dice Y esto dice El amor Un sincero y transparente como vos Eso Hoy tu corazón partido en dos No me preocupa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Y eso se caza Llora y no encuentra explicación Sufra en su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Sufrirá Escuchar Por tanto sufrirá Y las palmas arriba Que suena, que suene Palmas, palmas, palmas arriba Te gusta y me gusta El original Y estaría para ti Y estaría para ti Este corazón lo que hizo tontor Un saludo para el doctor Lima Y este corazón no se enamoró Para Álvaro, con mucho cariño Bienvenido Álvaro Todo lo que hacía era vacilón Vacilón, vacilón Lo que imaginé que ibas a llegar Escuchar Y cuando te empiezas a cambiar tu canto Digo, no, jovena, yo pierdo el sol Digo, no, sonido, te quiero besar Digo, no, camina, me puedes matar Yo nunca supe lo que iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Ese amor Ese trigo amor Por primera vez Nunca imaginé Que me iba a enamorar Que me iba a hacer así Y cuando fui yo Y yo Me empecé a querer Le dije que fui Un amigo más Esto es El sentimiento original Misteria para ti Misteria para ti Y para ti también Con las palmas arriba Y las palmas arriba Solo para el padrino Héctor Mercado ¿Dónde está el padrino Héctor Mercado? Que baile, que baile el padrino Que se muevan Esto dice Me contaron que te casaste Con un hombre que no quieres Me dejaste porque soy pobre Que no tengo dinero Esto dice Me dejaste muy suelito Abandonado Me dejaste muy suelito Abandonado Sufres por mi amor Lloras por mi amor Por mi amor Ingrata muy Dale Sufres por mi amor Lloras por mi amor Por mi amor Ingrata muy Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Misteria para ti Un saludo para la madrina Felicidad Quiroz ¿Dónde está la madrina Félix? Escucha Si es cumbia Tiene que sonar así Para la madrina Félix Quiroz Con mucha cariña Es parte de los ahijados Fíjense Sufres por mi amor Lloras por mi amor Por mi amor Ingrata mujer Vamos a seguir cantándole más canciones Más éxitos Recorramos este clásico Maicera para ustedes Y la que te va a salir ¿Dónde está? Saltando 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 El sentimiento original Que, que, que Y para ti Misteria para ti Y para ti también Con las palmas arriba Y eso Y las palmitas arriba Y eso ¿Dónde está la madrina más alegre? Quiero que cante Nena hermosa bonita Eso Con tu bonita pita Cosa Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero Y ya no puedo olvidarte Y no tengo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Y no puedo olvidarte Y no tengo la esperanza De volver La vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita La vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Con las palmas arriba Y las palmas arriba Llamas arriba Y eso Me gusta y me gusta El original Como se canta Porque te quiero, y ya no puedo olvidarte, y no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, y ya no puedo olvidarte, y no pierdo la esperanza de volver Y ese pasito, ese pasito, y otro pasito, otro pasito, ¿saben qué te gusta? El original, todo el mundo con las manos arriba, con las palmas arriba Y las palmas arriba, y las chelas arriba, las chelas, ¿dónde están los cerveceros arriba? Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Y las palmas arriba, atención Y las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba Con tu rumbo Y las chelas, ¿dónde están los cerveceros? Y las chelas, ¿dónde están los cerveceros? ¿dónde están los cerveceros? Si no te veo a mi lado ¡Hey! ¡Hey! Es que eres un de mi vida Por eso eres consolado Qué triste a veces de mañana Si no te veo a mi lado Qué triste a veces de mañana Si no te veo a mi lado Escucha, esto sí es para ti Y sería Y los que están sanitos esta noche Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando con histeria A ver quien te gusta ¡Muévete! Con las manitos arriba y arriba ¡Sale junto arriba! Con las manitos arriba y arriba ¡Manos arriba! Con las manitos arriba y arriba ¡Uh! 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 Lucerito Perdiste tu raro sin ganas ¡Hey! 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 ¡ lejos, dice, un lucero que lloraba, entonces me transformé, en paloma me saquera, dale dale histeria, el pasito, el pasito, el pasito, y dice, no se gritó, no le perdiste tu raro sin gatos, en la sierra, allá muy lejos se escucha tu llanto, saltamos, 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 y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, y sea para ti, y para ti también, lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, con tal destruir por mi culpa, la partida de este amor, lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, con tal destruir por mi culpa, la partida de este amor, me arrepiento, me arrepiento, el haberte perdido, me arrepiento, el haberte engañado, y ahora, el que sufre, soy yo, y ahora, el que sufre, soy yo, y ahora, el que sufre, soy yo, y no habrá, con las palmas, con las palmas arriba, y eso, y las palmas arriba, y eso, te gusta y me gusta, el original. Y donde está el aplauso fuerte para sus parejas, fuerte el aplauso, yo quiero saber, quienes están mandando esta noche, los hombres o las mujeres, los que están sanitos, levánteme las manos arriba, los que están sanitos, los que están más o menos, que digan, salud, 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 por ahí. ¿A cuánta gente le falta cervecita? ¿A cuánta gente le falta cerveza? Vamos a regalar cajas de cerveza, voy a pedir a Luis, a la señora Gabriela, que nos inviten dos cajitas, para poder regalar a esta hermosa gente, que está con nosotros el día de hoy. Vamos a cantarles a continuación una canción, que ustedes no conocen, y esta noche lo vamos a dedicar a todos ustedes, pero ahora se viene la voz del sobrino de Wilson Morales. Él está con nosotros, él está en escenario. Le presento a Diego Morales. ¡Tira, manitos arriba, dice! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte. Y estamos aquí, el sentimiento de inquietud, misterio para ti, misterio para ti, y para ti también. Con las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmitas arriba, y vamos a bailar. Baila que baila, goza que goza, baila con histeria, baila que baila, goza que goza, baila con histeria. ¡Catamos! Al cielo quiero gritar que... El tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte. Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte. Hasta hace dos años, ya sigo esperando, te dejo la puerta, entra abierta. ¡Ah, ah, ah! Salve los años, te sigo esperando, te dejo la puerta, mal cerrada. ¡Y arriba! Y las palmas arriba quiero ver, y las palmas arriba quiero ver, y las palmas arriba quiero ver, ¡y aquí te vas a negre! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡La cerveza arriba! ¡Y vamos a bailar! ¡Baila que bailar! ¡Gosa que gozar! ¡Baila con histeria! ¡Baila que bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa que gozar! ¡Baila con histeria! ¡Y dice! ¡Al cielo quiero gritar que! ¡Qué! ¡El tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte! ¡Cantamos, cantamos! ¡Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo! ¡El tiempo me demostró que te sigo amando, ¡Esa es mi suerte! ¡Baila con histeria! ¡Te dejo la puerta entreabierta! ¡Han pasado los años que sigo esperando! ¡Te dejo la puerta mal cerrada! ¡Te dejo la puerta mal cerrada! ¡Baila que bailar! ¡Cosa que gozar! ¡Baila con histeria! ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡Baila con histeria! ¿Se cansaron? Sí No escucho nada ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está bailando por primera vez con histeria? La mano se ría, la manito se ría Un abrazo bien especial para toda la gente linda El día de hoy un abrazo para todos ustedes Claro que sí, para Nancy Chacima también Chamizo, Nancy Chamizo Un besito grande de parte del grupo histeria Mucho cariño, un saludo para ti Muchas gracias Atención, yo quiero saber ¿Dónde está la gente que baila de todo? ¿Dónde está la gente que baila de todo? Levánteme la mano se ría ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser bolivianos y bolivianas? A ver, la mano se arriba A ver, vamos a hacer una pequeña pruebita, maestro ¿Sí? Ok, estamos listos A ver, vamos a presentar tres músicas nacionales Y quiero que lo bailen esta noche A ver, empezamos con este ritmo ¿Dónde está la gente que sabe bailar? A ver, morenada A bailar A bailar Sin llorar, ¿no? Un saludo especial para la gente de Chulumani ¿Dónde está la gente de Chulumani? Un abrazo especial para la linda gente de Chulumani Estuvimos con la gente de Chulumani Hace meses atrás Gracias por el cariño también La gente de Chulumani Muy bien Vamos a continuar Sabemos que todo el mundo sabe bailar, morenada ¿Sí o no? A ver, otro ritmo, maestro ¿Dónde está la gente que sabe bailar? Caporale Caporale Pase el whisky Pase el whisky Vamos a regalar Vamos a regalar el whisky Se viene whisky A la persona que baile mejor el tema que se viene a continuación ¿Ok? Eso ¿Dónde está la gente que sabe bailar? Salay Zapateo 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 Zap, zap, zapateadito Zap, 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 zapateadito Zap, 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 zap Yo me pregunto ¿Dónde están los solteros y las solteras? Gracias a Dios Que soy soltero Cantamos, cantamos Gracias a Dios Que tal Chulumani Es cholero ¿Y qué les importa si me alegro Si me emborracho es con mi plata ¿Qué les importa si me alegro? Si me emborracho es con mi plata Zapateadito En esta fiesta, en la otra fiesta La alegría en la que mando a palomita En esta fiesta, en la otra fiesta La alegría en la que mando a palomita Guayito, guayito, a ver, ¿cómo dice esto? Hoy estoy aquí ¿Qué dice? ¿Dónde yo estaré? ¿Cómo se canta? Hoy estoy aquí ¿Qué? Más fuerte ¿Dónde yo estaré? Cantita recibirá Retratos encontrarán Pero hay personas Nunca la seré Cantita recibirá Retratos encontrarán Pero hay persona Nunca la seré Sale el sol Sale la luna ¿Qué será de esos borrachos Cantamos, 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 una más? Sale el sol Sale la luna ¿Qué será de esas borrachos Tan querido con los de histeria? ¿Qué será de esas borrachos? ¿Qué será de esas borrachos? Si, si, tú eres tan linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me he casado Contigo me he casado Y si, si, negrita linda Si, si, tú eres mi amor Contigo me he atancelado Contigo me he casado Histeria Y nuevamente El sentimiento original Que, que, que Histeria para ti Histeria para ti Que, que mi amor Siento Siento que no puedo vivir sin ti Que lo dice El sentimiento original Arriba toda la gente esta noche Levantamos las dos manos arriba Y hacemos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Dice Dice Siento que no puedo vivir sin ti Eso Siento que no puedo vivir sin ti Y he buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene Los malditos bellos momentos Hacen llorar Y sentir En mi soledad No valgo nada Sin ti Tu recuerdo A mi mente viene Con esos tristes momentos Que me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y hacemos el pasito No escuchar Y comparar Esto es Misteria Para ti Y esa golpita sexy Y esa golpita sensual Y las manos arriba Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmitas arriba Tu recuerdo A mi mente viene Con esos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Poquito a poco Siento que no puedo Vivir sin ti Sin ti Siento que no puedo Vivir sin ti Misteria Muy buenas noches Ha llegado el momento Más especial Y quiero presentar En la trompeta A nuestro querido Sergio Suena así Como su cariño Para los senores Novios de esta noche Digamos esta canción Luis y Gabriela Puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escoge aquellas lágrimas ¿Y cómo podré vivir Un año sin tu amor? Esto será para ti, mi amor Ahora sí Ahora sí Vuelve Histeria Histeria ¿Para qué? Para ti Para ti Y para ti también Con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Hay un año sin tu amor Hay un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y como Ay, piense en mí siempre así El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo Así Así Y piense en mí siempre así Volveré Y aquí te vas a tener con las manos arriba Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta El original ¿Dónde están los cerveceros de la fiesta? Llegan cerveza, quiero tomar Te gusta y me gusta El sentimiento de liquidar Esto es Histeria ¿Para qué? Para ti, para ti La escuela Lo hice De Wilson Morales Y los cerveceros Arriba ¿Quieres jugar y me doy cuenta? Cantamos ¡Eso! ¡Eso! ¿Quieres una guerra? Soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido ¿Quieres una guerra? Soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te aceregues No quiero que me mires No, no, no Me parece entonces ya preferido A mi corazón ¡Eso! 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 Traigan cerveza quiero tomar, por favor su amor lastimado, coja mi pobre corazón Y la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? Báinalo, báinalo, báinalo Y ese pasito sexy, y ese pasito sensual Y ese pasito sexy, y ese pasito sensual ¿Cómo dicen? Eres un lugar y me doy cuenta ¿Cómo se canta? Porque esta historia ya la he vivido Escucha Eres una guerra, soy un enemigo, lladero de los peores que hayas tenido Eres una guerra, soy un enemigo, lladero de los peores que hayas tenido Una más, una más No quiero que te acerques, no quiero que me mires, no, no, no Me parece entonces ya habré perdido, a mi corazón mal herido Y ese Traigan cerveza Arriba Por sopar a su amor Cantamos, cantamos Traigan cerveza, quiero tomar Por sopar a su amor Destinando A mi pobre corazón Zaya 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 mamita Zaya 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 mamita Zaya Te gusta y me gusta Inquilar Te gusta y me gusta Inquilar Istera para ti Istera para ti Y para ti Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmitas arriba Y esto se canta Es mi camino ¿Cómo dicen? Viendo la esperanza Que siempre el destino Nos pueda encontrar Desde que te fuiste He perdido el sueño Mi canto no duró Puedo regresar Cantamos, cantamos Quiero ahogarme el licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Me amago peor Quiero ahogarme el licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Me amago peor Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Esa vueltita Esa vueltita Y dice Quiero ahogarme el licor Para no sufrir Más me amargo peor Quiero ahogarme el licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol Me acuerdo de ti Me amago peor Esto es Insistencia El aplauso fuerte Para sus parejas Mil felicidades Dicen que ya nos tenemos que ir Muchas gracias A toda la gente linda Que está compartiendo esta noche El enlace matrimonial De Luis y Gabriel Mil felicidades A los flamantes esposos Que Dios bendiga Ese nuevo hogar Y por supuesto El cariño del Grupo Hysteria Va a ser media hora más Si es que Si es que no No nos cortan la luz Eso Entonces Con todo lo que hay Para todos ustedes Mi linda gente del alto La gente de La Paz Hay gente también Que se vino desde Cochabamba Un abrazo muy especial A la gente de Cochabamba Yactamasis Bienvenidos Bienvenidos Ahí está la cholita La clásica cholita Cochala Ahí está bienvenida A la gente de Chulumani Un abrazo muy especial ¿Dónde está la gente de Chulumani? Arriba las manos Para mis hermanos Compadres de Chulumani Un abrazo muy especial Vamos a dedicarle La yapita del Grupo Hysteria Con mucho cariño Pero entonces Desde Cochabamba El sentimiento original Sí, dígame Sí, ok, ok Más adelante Sí Ok, Sala Está pidiendo por acá Ok Vamos a conversar más adelante Muy bien Vamos a despedirlos Con estas canciones Con todo cariño Al nombre de Wilson Morales Y el sentimiento original Hysteria para ti Porque si es cumbia Tiene que sonar Así Música Tú me dejaste caer Hysteria me levantó Y ahora me toca mujer Hysteria me levantó Tú me dejaste caer Hysteria me levantó Y ahora me toca mujer Hysteria me levantó Como con él, misteria me levantó Misteria para ti Y arriba a la manita, nos vamos Y con esta, nos vamos Muchas gracias Escuchar y comparar, puro sentimiento Y yo quiero preguntarle a mi linda gente esta noche ¿Y cómo se llama tu rumbo? Misteria ¿Para qué? Para ti, para ti Y para ti también Todos cumplieron con la palma Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta El original, el original Odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes Que no lo puedo entender Yo lo sé Si es amor Amor más que odio Y no sé vivir sin ti Escuchar Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que al dolor Esto dice Lo que entristece mi corazón Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? ¿Por qué entristece mi corazón? ¿Por qué la odio siento amor? Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Yo no sé Chau 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 Escucha Y tu para Tu para Unos sentimientos Los originales Chistea Muchas gracias Felicidades Felicidades a Luis y a Gabriela Dios me diga ese nuevo hogar Lo queremos mucho Y esto fue El original Misteria Histeria para ti Oh, 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 misteria para ti Todo el mundo saltando, 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 saltando sin parar Muchas gracias, muchas gracias Chao, 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 chao Chao